Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Luis Mengíbar, bienvenidos a otro video. Hoy les quiero contar un poco acerca de mi rodillera. Bastantes personas me han preguntado, amigos, me han preguntado ¿Qué onda viejo? ¿Dónde compraste tu rodillera? ¿Cómo es tu rodillera? ¿Sí te funciona? Porque hay unas que no, en realidad no sirven o son demasiado flexibles. Pues en mi caso, tengo que utilizar una rodillera que me dé bastante apoyo, que me mantenga bastante estable la pierna, porque como todos saben, yo solo tengo una pierna, soy amputado de la pierna izquierda, entonces tengo que tener un apoyo muy firme en mi pierna derecha y pues necesito tener una rodillera súper buena y ahora se las quiero mostrar. ¡Veamos! Amigos, aquí tengo la rodillera. Esta rodillera está súper recomendada. Después de varios meses que la he utilizado, para mí la verdad ha sido la mejor. Después, digamos, de unas 5 o 6 rodilleras que he utilizado, pero que no han cumplido el objetivo de mantenerme fija en la rodilla, de mantenérmela segura, o de más bien sentirme cómoda con una rodillera y esta lo ha logrado. Como pueden ver, les estoy explicando un poco acerca de lo que te mantiene la rótula totalmente fija y los laterales súper seguros, más elástico que está y lo ajustable, pues te queda muy cómoda. En mi caso utilizo el tamaño XL. Como pueden ver acá, es una marca Nenka. Esta la compré en Amazon, amigos. En la descripción les voy a estar dejando la información acerca de esta rodillera y cómo poderla comprar. Aproximadamente me costó como unos 18 dólares, más el envío, quizás unos 10 más, serían unos 28 dólares, ya traída acá al salvador, porque aquí no... Bueno, yo no he visto ninguna de estas tecnologías. He utilizado otras y las he comprado acá, pero no han funcionado para nada. Así que me quedo con esta rodillera, amigos. Y si les sirve, pues, acá está la información. Se los dejo en la descripción del video. Y vamos a probarla, vamos a ponerla para que vean que es súper fácil. Ajustada. Y está totalmente hecha a la medida. Y te queda súper cómodo. Así que eso sería, amigos. Ponérsela a la rodillera. Súper fácil y súper recomendada. Así que nos vemos en el próximo video, amigos. Y si les gustó, pues, y la necesitan, cómprenla. Les dejo la información. Hasta la próxima.